¡Suscríbete al canal! Es que el domingo es mi cumpleaños, entonces me siento identificada porque hablas de la vida de Miguel cada cinco, o sea, cada momento del cumpleaños de Miguel cada cinco años, que es cuando al final también hacemos ese balance, cuando pasa ese tiempo y echamos la vista atrás, empieza recorriendo los 20 años de Miguel hasta los 40, más o menos. En realidad, bueno, la novela Los días felices cuenta un encuentro entre Miguel y Claudia que dura 24 horas, porque ella le llama a él, no se sabe por qué, el lector lo va descubriendo a lo largo de la novela, pero ese encuentro que dura 24 horas sirve para contar la historia de Miguel Martín durante los últimos 20 años, porque ellos dos se conocieron el día que él cumplió 20 años. Entonces, hay un personaje de la novela que cuenta la esencia, en lo que está basado en los días felices, que dice que la historia de un hombre se puede saber en un solo día, y que si uno observa su día de cumpleaños cada cinco años... Ve cómo ha cambiado desde el inicio, desde la mañana, cómo lo celebra, con quién lo celebra, qué regalo recibe, o sea, todo eso nos hace un poquito hacer ese balance de esos años que pasan. Es que tú imagínate si alguien cuenta nuestra vida hoy, la tuya o la mía, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, cuenta con todo detalle dónde nos levantamos, en qué cama, con quién, con qué ropa, desnudos, con pijama, con una camiseta, en qué casa, y va relatando nuestro día a día, solo un día, de hoy, por qué estamos tú y yo aquí hablando, por qué nos hemos saludado como compañeras, por qué estás hablando de los días felices, por qué has contado que el domingo es tu cumpleaños. Solo con describir con todo detalle un día, sale la vida de una persona. Entonces, a partir de esa historia, luego yo creé ese juego literario de contarlo durante 20 años, a través del día de cumpleaños cada cinco años. Porque el día de cumpleaños tiene muchos elementos con los que podía jugar literariamente. Pues siempre hay una tarta de cumpleaños, siempre te dice alguien que tengas un feliz día, de ahí también el doble sentido del título, y luego el intervalo de cinco años, durante esa edad que es tan cambiante de cualquier ser humano, me daba para que cambiaran los escenarios vitales, los escenarios físicos, los escenarios emocionales y los sentimentales. Entonces, esos 20 años dan mucho juego y se cuenta cada cinco años con ese intervalo, que da tiempo a que cambien las circunstancias de uno. Tenía un material para hacer una novela con lo que yo quería contar. Bueno, también hay que saber contar con ese material, Mara, como tú haces en esta novela, porque una vez más atrapas al lector, también haces cómplice, y también se siente identificado de la vida de los personajes, no solo Miguel, hay más personajes, y haces un poquito ese guiño también, para que estemos dentro de la historia, ¿no? Sí, 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 mira, ese es uno de los retos a los que me he enfrentado como autora en este caso, en Los días felices. Yo quería crear una historia que contara en tercera persona, para diferenciarla de la vida imaginaria, que era un personaje... Por cierto, finalista del Premio Planeta... Hace cinco años, justo. En 2012, es verdad, hace cinco años, oye, el cinco... Al final, sí, 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 lo he pensado ahora. Sí, bueno, pues quería distanciarme en cuanto a que no quería ser una autora que estaba hablando de un personaje, quería desaparecer prácticamente como autora. La voz narrativa es en tercera persona, pero está muy cerca de la primera persona. De hecho, habrás visto en la novela que casi se incorporan los pensamientos de Miguel en la narración, porque tenía mucho interés en que el lector se identificara mucho con el personaje, hasta el punto de casi estar oyéndole y casi estar viendo cómo piensa él. Y entonces ese juego que ha supuesto que rompiera un poco la regla ortodoxa, entra al lado de Miguel prácticamente sin signos de puntuación, pero dedicado un año entero a conseguir que el relato sea ágil y precisamente incorporar esos elementos, ¿no? Y yo quería que el lector se leyera la novela de una sentada, y si no, de una sentada de dos, o sea, que no pudiera soltarla. Y, bueno, he dedicado justo un año a hacer, de los tres que he dedicado a escribir la novela, ha habido uno dedicado solo a hacer ágil el texto, a quitar todo lo que sobraba, pues, por ejemplo, descripciones que me duraban tres folios, decía, no voy a dejarlo en una frase. O ambientes que desarrollaba con mucha más minuciosidad, decía, no, no, ahora voy a intentar contarlo en una frase. Y si en una frase el lector saca todo lo que hay dentro de ahí, entonces habré acertado. Y me parece que el libro, que tiene solo, bueno, apenas 300 páginas, tiene mucho que no se cuenta. Hay mucha lectura entre líneas, hay mucha reflexión, hay mucha reflexión sobre la vida de uno mismo, sobre la vida de los demás. Siempre uno encuentra similitudes no solo con Miguel, sino también con el resto de personajes. Y, bueno, me parece que ahora que estoy recibiendo el feedback de los lectores, estoy contenta porque más o menos están en la línea de lo que yo esperaba. ¿Qué te dicen, Mara, en esos ya primeros comentarios, feedback, que es importante, aunque ha sido hace poquito, pues, bueno, ¿qué te comentan los lectores? Bueno, hubo una cosa muy bonita que pasó cuando salió la novela, que se salió el día 5 de octubre, o sea, hace apenas 10 días o 15, y como en la portada hay una moto roja, pues la gente empezó a hacer fotos de motos rojas aparcadas en la calle. Y mi timeline de Twitter se llenó de fotos donde decía la gente, decían, es que me están llamando a las motos para que vaya a leer. Y luego, bueno, hay muchos comentarios de la novela, hay un hashtag que han hecho ellos con los días felices, donde sin hacer ningún tipo de spoiler, que también tengo que agradecer que sean tan respetuosos con la trama de la novela, bueno, pues dicen que es un libro en el que caben muchas emociones, que les hace volver al punto de salida, en el que ellos se sienten muy identificados. Y, bueno, estoy especialmente contentado porque además me ha dicho Planeta que Alemania, ese primer país que ha comprado los derechos para evitar los días felices, contaba con algunas, contaba, por ejemplo, con los países latinoamericanos o con Italia que habían publicado la vida imaginaria, pero la verdad es que no contaba con Alemania. Con Alemania, ¿no? Sí. Javier, que tengan días felices, ¿eh? Sí, sí, está bien, sí, sí. No sé cómo será con planes felices en alemán, pero la verdad es que sí, es una gran noticia. Estoy muy contenta de poder compartirla aquí con vosotros en Bilbao, sí, sí. Mara, que los lectores, lectoras, hagan suya a tu novela, ¿no? Que la sientan, que saquen esas fotografías, que también, bueno, los diferentes temas, pues habla del amor, la amistad, temas a veces cotidianos, pero que se hacen extraordinarios, o sea, que hagan suya y que disfruten con la novela, ¿no? Y que muchas veces cada uno sienta de manera diferente o la interprete de manera diferente, ¿no? Eso es importante, que te llegan esos mensajes sin desvelar, ¿no? Que no hagan spoiler, que se les agradece, ¿no? No cuente pues al final, pero que cada uno ponga su experiencia, ¿no? A través de esas fotos, de esos comentarios. Mara, eso es importante, que la novela tenga vida y que viva en cada uno de los lectores, ¿no? Además me conmueve mucho porque la verdad es que cada uno saca una interpretación distinta de la novela. Que está bien, ¿no? Sí, sí, o cada uno, verás, cada uno se centra en un aspecto de la novela. Y una cosa que me está pasando bastante durante este periodo de promoción, que estoy hablando con muchos compañeros periodistas, es que cuando terminamos la entrevista queremos seguir hablando de la novela. Ahora ya sí que podemos hablar de lo que pasa, de lo que no pasa. Luego también es verdad que la parte emocional es una parte muy íntima del ser humano, pero a la vez es universal. Es tan excepcional como común. O sea, está lleno de lugares donde nos podemos reconocer. De hecho, cuando nos pasan cosas emocionales necesitamos compartirlas. Es lo primero que necesitamos compartir cuando nos pasa algo que toca a nuestros sentimientos. Y entonces yo creo que como la novela tiene eso, sobre todo es el retrato sentimental de un personaje, da para mucho juego. Y luego habla mucho de la vida de pareja. Mira, hay una escena que ya llaman la famosa escena de la crema de calabaza. Que es una escena en la que la pareja, Miguel, discute con su pareja por una crema de calabaza que quiere cenar, que van a cenar. Y entonces ya esa, me decía el otro día, es sorprendente, un lector decía, es sorprendente como la crema de calabaza es ya casi una metáfora de esas discusiones cotidianas que tienes en pareja que no sabes por qué empiezan, que empiezan por nada. O sea, y además que tú cuando llegas a casa tú no quieres discutir. Pero al final cualquier cosa te hace saltar. Y compartir todo eso, pues lo que te digo, me conmueve y me emociona mucho. Ha habido, bueno, ha habido, bueno, yo que soy un llorona por naturaleza, ha habido algunos momentos en los que verdaderamente se me saltaban las lágrimas. Mara, ¿cómo ha sido, bueno, sobre todo el origen de esta novela? ¿Por qué, bueno, esta historia, el recorrer estos días felices, el, bueno, centrar o recorrer esos sentimientos? Porque, como decimos, hay diferentes temáticas, diferentes personajes, no solo Miguel. ¿Cómo llega un poquito esta historia? ¿Cómo te decides después de, como decimos, de esa vida imaginaria? Que, bueno, hay apuntito a apuntito que vosotros eras la ganadora, pero bueno, que es ya un premio, estar en un premio de los más importantes, yo creo, a nivel mundial, son los premios Planeta. ¿Y cómo surge un poquito la idea de la novela? Pues mira, después de la vida imaginaria estuve sin escribir dos años completos. De hecho, cuando gané el premio... Hace falta esa, a ver cómo decirlo, limpieza emocional también, después de, me imagino, tanto también presión, el estar ahí como finalista, el decir, bueno, voy a estar con un parón para pensar y para limpiar un poquito y empezar de cero. Yo sí lo necesité, yo sí. Yo no tenía otras novelas en el cajón. La vida imaginaria es la primera novela que escribí en mi vida, la primera vez que escribí ficción y ni me podía imaginar que iba a pasar con la vida imaginaria lo que pasó. Un jurado decide que sea finalista de un premio como el Planeta, que hace que tú recorras en segundos lo que muchos autores tardan años en recorrer, porque dispara la novela a todos los escaparates de las librerías españolas. Eso para empezar. Hay que asimilar también eso, ¿no? Sí, sí. Con tu recorrido profesional, como decimos, compañera, con un exitoso programa de radio, Hablar por Hablar, pero ese éxito... No me lo esperaba. No, eso sí que fue un punto de infección. Hay que asimilarlo, ¿no? No es fácil también asimilarlo. Sí, sí, fue un punto de infección. En una primera novela, estar en, como decimos, un premio, yo creo que el más importante en cuanto a cuantía económica y sobre todo de relevancia internacional, ¿no? Sí. Mira, sobre todo, es que yo había escrito esa novela con absoluta libertad, porque nunca pensé que iba a llegar donde iba a llegar, nunca hubiera escrito una novela firmada con mi nombre que comienza con una frase que dice La vida es una mierda, la vida imaginaria está llena de palabrotas, y yo, si llego a saber que yo, que presentaba las dos noticias, iba a firmar... O sea, yo siempre escribí eso pensando que nunca se publicaría. La escribí para los amigos y la presenté al planeta porque va con su eudónimo, precisamente. Yo hubiera dicho, por lo menos dejadme que quite las palabrotas. O sea, permitidme esa licencia, ¿no? Y entonces cuando gané el finalista solo tenía claro que si volvía a escribir necesitaba hacerlo con la misma libertad, por lo menos. Así que les dije a los de la editorial Planeta, les dije, mira, no tengo más horas en el cajón, no me puedo comprometer a escribir nada con vosotros porque yo ya escribo todos los días en un informativo. Pero si alguna vez escribo algo, seréis los primeros en leerlo y si queréis publicarla, lo hablamos y adelante. Y ese era mi único compromiso con ellos. Y de hecho he estado escribiendo durante tres años sin que ellos lo supieran. Yo estaba escribiendo tranquilamente la novela, me he atascado durante muchas ocasiones, muchas veces he tenido que parar, me he bloqueado, luego he vuelto a la novela, y ellos no saben qué estaba escribiendo cuando la presenté. Era prácticamente ya la versión que sale publicada. Y eso me dio mucha libertad también. Me dio esa sensación de no tener que escribir cumpliendo con ninguna expectativa. Sí que es verdad que pensaban los lectores de la vida imaginaria. O sea, sí quería que ellos reconocieran algo de la vida imaginaria. El sentido del humor, la frescura que tienen algunos diálogos, la agilidad del texto. Y bueno, pero tengo que reconocer que he trabajado con absoluta libertad. Y primero surgió la estructura. He estado tres años dedicada a los días felices. El primer año estuvo muy centrado en la estructura. El segundo en escribir todo lo que se me ocurría para completar en mi cabeza esos 20 años de Miguel. El lector solo lee un día, pero yo describo y tengo escrito en borradores esos 20 años no solo del protagonista, sino también del resto de personajes, porque luego el lector tiene que ver que hay total coherencia entre un día de cumpleaños y lo que pasa cinco años después. Y después se ha tardado un año entero en hacer ágil el texto, que es lo que te comentaba antes. Quería que al lector le entrara y no pudiera soltarlo. Y luego quería abordar otro de los temas, que eso también fue casi desde el principio, me preguntas dónde está el origen, que era el amor platónico. Ese amor platónico entendido como este amor interrumpido, el que no se convierte en algo real. Y que dura años. Y que dura años, claro, porque no se convierte en realidad. Llegar a término, vamos a decir, sin materializarse. Sí, que te acabe, tampoco tienes. Esto es, bueno, a veces difícil de entender una sociedad en la que queremos todo ya, que deseamos algo o lo tenemos dentro de cinco minutos o nos enfadamos, pues un amor que se mantiene en años y está ahí, y no se materializa, esto, Mara, puede llegar a crear frustración o no entenderlo a la gente, sobre todo los jóvenes igual, de esta sociedad actual. Pero está allí, es algo bonito, ¿no? Bueno, yo he sido bastante amor platónicos, también te tengo que confesarte. Por ejemplo, a mí me gustaba un chico durante, igual, durante dos años, que no conocía, que eso lo veía pasar en moto, precisamente. No sería una vespa roja. No, no, era una push condor, o sea, una moto de cross, ¿no? Son un malote, ¿no? La verdad es que no, chicos, esas rubiales y tal, no eras de si de los malos malos. ¿No has hablado nunca con él, Mara? Pues la verdad es que a mí me gustó durante dos años, y yo, o sea, estaba enamorada de lo que sentía por él, porque nunca había hablado con él. Y entonces fue una cosa muy graciosa, y es que un día estábamos en una fiesta y apareció, y entonces mi hermana le dijo, ah, pues esta es mi hermana y tal, ¿quién es tu hermana esa? Ah, pues yo creo que me gusta un poco, igual, ¿quieres enrollarte conmigo? Me dijo, y dije, no puede ser que esté dos años pensando en ti, y de repente se cae, ¿no? Sea tan fácil, o sea, y lo que digo de los amores platónicos es que tienen eso de, al no convertirse en realidad, se acaban quedando en el mundo de las ideas, y forman parte de un imaginario que tú te construyes, donde ese amor acaba moldeado siempre a tu manera, al no hacerse real no se desgasta. Nos enamoramos de ese sentimiento más que de la persona en sí, ¿no? Yo creo que sí, o sea, yo creo que ese tipo de amor tiene eso, se convierte en esa esperanza, porque muchas veces, pues si piensas tanto en esa persona, después de tantos años, ¿por qué no levantas el teléfono y llamas? Bueno, pues no llamo precisamente porque no quiero hacer real esa historia, porque cuando lo hace real, corre el riesgo de desgastarse. Y de hecho pensé mucho en la relación entre Claudia y Miguel, y en qué hacer con ellos, no te creas que fue algo que tuve claro desde el principio, de hecho han sido ellos los que me han ido llevando al lugar en el que luego están en los días felices, sí, sí, pero me surgían muchas dudas, de hecho no diré qué hago con Miguel y Claudia, pero sí tengo que decirte que no fue fácil la decisión. Tuviste esa, oye, esto, qué gozada, ¿no? Ser un poquito así la que dirija la historia de amor, o desamor, ya veremos en los días felices de Miguel y Claudia. Esto da un sentimiento de poder, ¿no, Mara? Sí, que mola. Sí, pues la verdad es que sí. Cuando me preguntaban qué pasaba con la vida imaginaria, por qué me había atrapado tanto escribir ficción, yo había escrito dos libros que no eran de ficción, y el primero de total ficción había imaginario, decía, pues, ¿por qué en realidad eres dueño? Que era de los casos, ¿no?, que, bueno, pues en la radio, ¿no?, hablar por hablar, pues, bueno, tratabas, era realidad. Era realidad. Pero la vida imaginaria fue la primera novela de ficción. Invento puro, me inventé a Fortunata Fortuna, invento puro relativamente, yo me inventé a personaje para que me hiciera compañía, estaba muy cerca de lo que yo estaba viviendo en ese momento, pero bueno, un personaje con su nombre, con su apellido y con su historia, ¿no? Y me sentía, la verdad es que sí, me sentía poderosa porque en el, claro, durante ese tiempo tú haces con los personajes lo que quieras y haces con la historia lo que quieras. Los únicos que mandan son ellos con respecto a la coherencia que ellos exigen para que el personaje acabe siendo casi un personaje real. Y mira, tengo una anécdota de contarte y uno de estos bloqueos que tuve casi al principio, yo había presentado el libro de Guille Galván, que es el letrista de Betusta Morra, había hecho un libro de poesía y se lo presenté y después salimos unos cuantos miembros del grupo y nos fuimos ahí a tomar algo y estaba él, claro, obviamente. Y les hablé de los días felices, estoy empezando una trama, tenía otro título, pero al día siguiente Guille me puso un mensaje y me dijo, oye, ¿qué tal va tu Miguel Martín? Y fue la primera vez que alguien me preguntaba por Miguel Martín como persona, casi no como personaje. Y dije, fíjate el entusiasmo que debí poner ayer hablando de Miguel Martín. Que ya me pregunté. Que ya le quieren invitar unas cañas. Que ya le quieren invitar unas cañas. Y siempre le digo, Guille, pues parte del desbloqueo aquel te lo debo a ti. Sí, sí, porque, no sé, debí poner tanto empeño y tanta pasión en describir al personaje que tú, cuando me escribiste ese mensaje, ya le estabas hablando de alguien que prácticamente existía, ¿no? Y eso me dio mucho, o sea, fue un chute para seguir escribiendo, sí, es verdad. Ahora solo falta banda sonora, ¿no? Para, ¿no? Sí. Los días felices. Bueno, pues estaría bien. Ya han comprado los derechos en Alemania, seguirán más sitios. Y poner un poquito banda sonora, que bueno, sería también. En el libro salen tres temas musicales. Una es la banda sonora de In the Moth for Love, que es la traducida aquí como Deseando Amar. Luego aparece un pasaje de la pasión según San Mateo. Y luego están los surprises de Radiohead. Pero luego hay un montón de canciones que yo diría que forman parte de la banda sonora de este libro, porque las he escuchado mucho durante el tiempo que he estado escribiendo. Una de ellas es El pensamiento circular de Iván Ferreiro. Otra de ellas es Errante, de Los niños mutantes. Hay alguna de Quique González también, de haberlo sabido. Según voy haciendo entrevistas y me van preguntando cuál es la música que acompaña a los días felices al margen de las tres que acompañan a la historia y que salen citadas como las canciones que tienen que ver con la trama. Luego hay otras que yo diría que son bandas sonoras de los días felices. Sí, sí. Y Betusta Amor la tiene que estar también, ¿no? Es que salen en la primera, en la vida imaginaria, tienen un fragmento. De hecho, ellas, las protagonistas, igual no quería abusar. Pero podría ser, sí, sí, he escuchado. Bueno, de hecho, el concierto multitudinario que hicieron en Madrid por dos veces, yo fui a los dos conciertos que hicieron para su disco 1-5, me parece que es 1-5-1-5-1, 15.151, que son todas sus canciones. Y yo vivía aquellos conciertos, bueno, me faltó salir en la foto de la portada porque era una de las más entregadas. O sea que sí, puedes ser también parte de la banda sonora Betusta Amorla, claro que sí. Mara, la verdad es que no te quiero... Me da pena dejarte marchar. Yo tengo que reconocer, yo siempre además pongo también ese sentimiento como tú haces en las novelas y a través de los micros, en que me abrumaba, ¿no? Estaba yo, tenía yo mis nervios, digo, fíjate, compañera, pero tiene una antena de oro, un micrófono de plata, diferentes premios, reconocimientos, finalista del premio Planeta 2012. Entonces, guau, decir compañera, ella igual me mira como diciendo, madre mía, que me estás... Estaba yo nerviosa perdida. Y ahora es que no te quiero dejar marchar. Bueno, te agradezco algo, pero precisamente si tengo tantos premios es por haber hecho primero un programa de radio y luego un informativo de televisión con un buen equipo de compañeros. En realidad tú eres la cara de un montón de compañeros que trabajan cada día para que ese informativo luzca o para que aquí el programa Hablar por Hablar tuviera el peso que tuvo en su momento. Así que, compañera, desde luego. Y estoy especialmente agradecida de que me hayas invitado porque he visto tus entrevistas en internet. Sí, he visto varias. De algunas tengo un recuerdo fabuloso y casi diría que es una de las mejores entrevistas que he visto algunos compañeros. Así que enhorabuena por tu parte. Guau, Mara, me dejo sin palabras, ¿eh? Y eso es complicado porque, madre mía, Mara, muchísimas gracias, un auténtico placer, enhorabuena por esta maravillosa novela que nos va a hacer disfrutar. Yo me voy a acordar mucho de ti este domingo, que es mi cumple. Felicidades. Y apuntaré. Ante la acción. Espero ahora tener tu contacto para también hacer ese feedback y seguir hablando de los días felices. ¿Te parece? Encantada. Y esta es tu casa. Muchísimas gracias. Siempre será así. Gracias, Mara. Gracias, un placer. Hacemos una pequeñísima pausa para la publicidad. Guau, qué emoción, qué maravilla. La verdad es que es una gozada. La verdad es que, menos mal que no hice caso a mi madre y estudié Derecho, que estudié Periodismo. Mamá, ya sé que igual ahora ganaría más dinero, pero no tendría la suerte de contar con estas entrevistas y con estos invitados y colaboradores. Que a la vuelta de publicidad hablamos con José María Herrero y recorremos la agenda cultural. Y seguimos con más programación, con más invitados y más secciones hasta las 8 de la tarde. Aquí en Ojetiviz Calla.